Dos hombres armados ingresaron a un supermercado de cadena en el sur de Cali. Hurtaron las pertenencias de clientes y empleados, además del dinero que estaba en las cajas registradoras. Todo quedó en videos de las cámaras de seguridad del lugar. La delincuencia afecta mucho porque a la gente le da miedo salir a la calle a comprar, al comercio. Le da miedo que lo roben. Frente a este tipo de situaciones, habitantes de la ciudad ven con buenos ojos la propuesta de la gobernadora del Valle del Cauca de Ilán, Francisca Toro, en militarizar algunas comunas de Cali para enfrentar los delitos de alto impacto. Parece muy bien, eso es excelente porque verdaderamente hay zonas que necesitan de la presencia del ejército que yo creo que ejerce como más respeto ante el ciudadano. Pues porque hace falta, porque el ejército aunque lo respetan más. Sí deberían porque la policía parece que le quedó grande lo que él, por ejemplo el distrito la policía no puede, es bueno que los militares entren. Claro, es muy bueno, pues para que no haya tanto delincuente o tanto peligro, es muy bueno siempre para que ayude a cuidar las zonas. En Cali hay identificados por las autoridades 20 puntos críticos en materia de inseguridad. Este es uno de los puntos neurálgicos que tiene Cali, está ubicado en el barrio Elido, en el sur de la ciudad. Mientras que los conductores esperan el cambio del semáforo, estos son intimidados por los delincuentes que con armas de fuego les quitan sus pertenencias. Mucho robo, mucho traco. Estamos como un poco jodidos de inseguridad. Según cifras del programa Cali Cómo Vamos, en el periodo de enero-agosto de este año, las comunas que registraron incrementos en el número de homicidios fueron la 14, 6, 10, 8, 5, 12, 3, 4 y 7. Pues es bastante complejo aquí en Cali, ¿no? Creo que sí estoy de acuerdo que militaricen algunas zonas de Cali, ¿no? Por los índices que hay de muertes y todo eso, por seguridad de nosotros y todo eso. También hay un aumento del 15% en las denuncias de hurto a personas. En el robo de celulares el incremento es del 39%, hurto de vehículos del 7,9%, robos a establecimientos comerciales del 148% y el asalto a residencias del 74%.